Bienvenidos a los resultados exprés de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Frase del día. Busca tu camino, pero recuerda dejar huellas para que otros también puedan seguirlo. Descarga nuestra nueva aplicación, y siempre lleva contigo los mejores números recomendados, además de los resultados al instante. Para descargar la aplicación solo debes ir a Google Play, escribir sorteos R.D. Selecciona la aplicación que aparece, le da a instalar, espera unos segundos y listo. Tendrá acceso a los números recomendados de cada día. Si ya descargaste la aplicación y quieres tener acceso a nuestra comunidad de números privados, solo debes escribirnos. Hoy tenemos grandes sorpresas para nuestros miembros y tú, no debes perdértela. Los números recomendados gratis para el miércoles 6 y jueves 7 de junio. Pero antes de mostrar los números recuerda que es importante ayudarnos a compartir este video. De esta forma seguiremos publicando las predicciones. Y los números recomendados son... Te deseamos mucha suerte. Estos números no tienen loterías específicas. Y los números privados solo para jugar en la Nacional son... Si aún no tienes las llaves para quitar los candados, escríbenos a nuestro WhatsApp. No olvides compartir y darle me gusta.